para nuestro master tip del día cuidados que tenemos que tener para levantar claras o hacer un incluso una crema montada 1 no tener nada de agua en nuestro recipiente tenerlos 100% seco 2 que no tenga ni una gota de yema porque ésta también nos va a evitar que nuestra clara llegue a levantarse y por último tener siempre los utensilios como las aspas de nuestras batidoras o nuestro globo 100% secos porque éstos también si llega a tener algún porcentaje por mínimo que sea de agua no nos va a levantar las claras esto lo podemos tener como base también para los merengues que tenemos merengue suizo merengue francés y merengue italiano en cada uno de ellos de igual manera a la hora de utilizar el porcentaje de agua o sea no se integra directamente a la mezcla de las claras en el caso del merengue francés se levantan las claras y luego se incorpora poco a poco el azúcar en el caso del merengue suizo se compone las claras con las con el azúcar y se pone a baño maría para irlo como deshaciendo y en el caso del merengue italiano se realiza un caramelo se levantan las claras y se va incorporando la parte ya del caramelo poco a poco a nuestras claras como pueden ver en ninguno de los casos excepto por el italiano hay un porcentaje como de humedad en el caso del caramelo es fácil de integrarlo porque éste nos permite una cristalización en las claras y cocina también las mismas para tener una mayor durabilidad estabilidad y también no que no nos vaya a hacer daño pues a la hora de consumir y con esto pues son los cuidados que tenemos que tener siempre pendientes a la hora de utilizar o querer realizar claras montadas o algún tipo de merengue